Isabel Serrano Mi nombre es Isabel Serrano y mi edad es 44 años. Empecé a cantar hace tres años, aunque ya canturreaba de antes. He cantado profesionalmente. Este año he cantado en la plaza de mi pueblo y hemos inaugurado también un centro de día en Yeles. También canté y las dos veces, mucho éxito. Quiero dedicarme profesionalmente en bolos o divertirme, sobre todo divertirme. Tengo varios estilos, no tengo ninguno todavía definido, pero me gusta desde Pasión Vega, Rocío Jurado, Baladas, me gusta de todo un poco. Cuando era joven intenté dedicarme a ello. Lo que pasa es que antes las familias eran más difíciles porque tenías que ir a Madrid y ya no eran las posibilidades que se podían entonces. Mi mayor motivación es mi familia. Ellos son los que me han motivado a llegar hasta aquí. Me apunté al concurso no por rivalidad, sino por divertirme y por sentirme yo bien con la música. No sé dónde llegaré, pero mi meta es divertirme, pasarlo muy bien y disfrutar de la música. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!